Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ha subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero cune una paellera y abuelto la mente paellera. ¡Azómate! ¡Azómate, mío! ¿A dónde llega el agua? ¡Eso! 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 ¡Aquí ha subido la marea y construí una paella! ¡Eso! 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 Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometría entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero cune una paellera y abuelto la mente paellera. ¡Eso! 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 ¡Eso!